Y en otros temas, quien reapareció por fin después de su viaje es el director de seguridad, el secretario de Seguridad Pública del municipio, Francisco Aguilera Candelas. Estuvo ausente cuando eventos importantes ocurrían en la ciudad, como los intentos de bloqueo del primero de mayo. Bueno, pues le responde a los vecinos de la colonia Jardines de Providencia y Real Providencia, quienes han decidido tomar medidas de autoprotección ante la ola delictiva que viven, que su actitud es respetable, eso dice. Sin embargo, también asegura que han trabajado para restablecer la seguridad en dicha área. Bueno, los vecinos no lo ven por ninguna parte. Ayer lunes, el funcionario municipal informó que personal de su dependencia ha sostenido reuniones con los colonos de ambos barrios y otros aledaños para escuchar sus necesidades y acordar acciones conjuntas para mejorar la seguridad. Este fin de semana, como se lo informamos aquí, el Comité de Colonos de Jardines de Providencia decidió comenzar acciones de autodefensa, entre ellas privatizar la colonia, cerrar las calles a la circulación con o sin permiso del municipio. Estoy de acuerdo a su vocero, Jorge Rodríguez Bañuelos. En dicha colonia, como en Real Providencia, los vecinos han colocado letreros donde advierten que están en una cacería de ratas. Estas medidas para el secretario de Seguridad Pública, bueno, pues no le vienen mal. Dice que son respetables. Entonces, escuchemos a Francisco Aguilera Candelas. ¿No es alarmante que tomen este tipo de medidas, digo, ya dejando de lado prácticamente a la autoridad y ellos por su cuenta de empezar a protegerse? Bueno, pues ahora sí que es, yo te puedo decir que es respetable, puedo decir la decisión que tome el municipio ciudadano. Yo lo que te puedo decir es de que nosotros estamos trabajando para dar la certeza, dar seguridad al ciudadano. Vamos a estar en contacto directamente, como fue el seguimiento que se hizo el viernes, ahí con el presente Comité de Colón, unos integrantes del Comité de Colón, bueno, y va a ser la forma de que vamos a estar checando si parece la problemática, si baja, va a ser la forma en que vamos a ver.